Hola amigos, yo soy Luis Cadena y en esta ocasión voy a aceptar el reto que me hizo mi amigo Mikey Duarte de cantar una rolita de karaoke con ustedes aquí en Facebook y quiero retar a mi compadre, a mi compadre Juan Pablo Rodríguez, a mi compadre Saúl Armendariz y a mi compadre Marcos Cervantes a que se vente también este reto de karaoke la que quiera no importa y bueno pues para mí, si es karaoke tiene que ser una de Don Chepe Chepe y aguantenme para la lucecita clásica y con sus manos levantaditas vamos a empezar a cantar ¿Listos? 1, 2, 3 Amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque, por más que se esconda tú duermes conmigo toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche por eso te quiero por eso te adoro eres en mi vida todo mi tesoro y a veces regreso te adoro borracho de angustias te lleno de besos y caricias busquias pero estás dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho yo me duermo contigo me duermo contigo más luego despierto tú no estás conmigo solo está mi almohada a veces temido a veces temido callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente quisiera gritar que regreses conmigo que si aún estoy vivo solo es para amarte rosa y cadena pero todo pasa ya mi sufrimiento como las palabras como las palabras se las lleva el viento y a veces regreso borracho de angustias te lleno de besos y caricias musquias pero estás dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo más luego despierto tú no estás conmigo solo está mi almohada solo está mi almohada solo está mi almohada ahí quedó el reto es para Juan Pablo Rodríguez para Marcos Cervantes y para Saúl el Negro Armendariz hasta luego bendiciones bye bye lucecita bye